El Colegio Nacional festeja 70 años de su fundación, una institución que agrupa a los científicos, artistas y literatos mexicanos más destacados, con el propósito de preservar y dar a conocer lo más importante de las ciencias, artes y humanidades que México puede ofrecer al mundo. Su lema es Libertad por el Saber. El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, asistió como invitado especial a esta conmemoración, cuyo evento encabezó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El motivo fundamental es dejar aquí un testimonio de reconocimiento del Gobierno de la República al trabajo realizado por este Colegio Nacional. De él han surgido grandes personalidades del mundo académico, intelectual, cultural, de las cuatro ramas del saber al que dedican ustedes esfuerzo. Y que han conformado o han venido aportando la acumulación de lo que es su mayor tesoro en cada uno de ustedes. Su saber, su experiencia, su conocimiento, todo lo que han venido acumulando precisamente al servicio de las causas más nobles de nuestro país, a servir a México. El presidente Enrique Peña Nieto asistió en compañía de Emilio Chuaifet, secretario de Educación Pública, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, María Elena Medina Mora, presidenta del Colegio Nacional, además del historiador Miguel León Portilla. Los alimentos que nos dan las humanidades son indispensables y solamente sirven para una cosa, para ser seres humanos, para eso. Y yo creo que todos queremos ser seres humanos. Y el poeta José Emilio Pacheco. El Colegio Nacional está en cambio constante. Dentro de diez años el panorama será muy distinto, pero en modo alguno se podrá prescindir de lo que se hizo durante estas siete décadas en el terreno de las ciencias y las artes. No hay que decir, señor presidente, misión cumplida. Por lo contrario, debemos tener la certeza de que cuando ya no estemos aquí, el Colegio Nacional seguirá sirviendo más y mejor al México que lo ha hecho y lo sigue haciendo posible. En el acto también estuvieron presentes miembros distinguidos del Colegio Nacional, como los investigadores Manuel Peinbert Sierra y Francisco Bolívar Zapata, entre otros. El Colegio Nacional, una institución gloriosa de donde han surgido tres premios Nobel, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, 1982, Octavio Paz Lozano, Premio Nobel de Literatura, 1990, y José Mario Molina Pasquelli Enríquez, Premio Nobel de Química, 1995. Felicidades al Colegio Nacional por estos primeros 70 años y muchas gracias por la aportación que han hecho al desarrollo y progreso de la nación. Felicidades.